Más de 3,5 millones de personas se han contagiado desde la llegada de Omicron y a buena parte le ha ocurrido cuando estaba a punto de ponerse la tercera dosis. Algunos expertos creen que la elevada incidencia justifica que lo hagan a las cuatro semanas de la infección, pero otros abogan por esperar más tiempo. Nosotros opinamos que personas inmunocomprometidas en riesgo, como pacientes oncológicos o inmunodeficientes o trasplantados con inmunosupresores o cualquier persona que pase de 50 a 60 años, pues sí, sería idóneo porque su respuesta inmunológica es muy baja, es más baja, pero gente inmunocompetiente no tiene mucho sentido darle dosis de recuerdo, mantenerlo durante cuatro meses con el anticuerpo exótope, volverle a dar otra más, y al final, bueno, pues son repeticiones y llegas a los datos como ha llegado, por ejemplo, el RAE que publicó ayer, los datos de la cuarta dosis, que no le aporta nada de efectividad a la vacunación. No es peligroso, aclaran, pero no lo ven necesario, tras el refuerzo que ya de por sí supone la infección. Perjudicial no creo que sea, pero si una persona ha pasado Omicron y se vacuna a las cuatro semanas, probablemente tenga una reacción a la vacuna, haga una reacción fuerte a la vacuna, porque tiene todo el sistema inmunológico ya preparado para luchar, entonces cuando llega la vacuna dicen uff, y entonces pues la persona va a estar un par de días fastidiada, le va a dar reacción a la vacuna y prácticamente es que no hay necesidad. Los expertos consideran que cada persona debería decidir en función de sus circunstancias, de modo que si se trabaja en entornos expuestos como colegios o está en contacto con vulnerables, se ponga la tercera dosis.